El libro de Génesis capítulo 33 El libro de Génesis capítulo 34 ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado a tu sierva Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron Y vino Lea con sus niños y se inclinaron Y después llegó José y Raquel también y se inclinaron Y a Saúl dijo, ¿qué te proponen con todo esto? Grupo que he encontrado Y a Corre con Dios, en hallar gracia de los ojos de mi Señor Dijo a Saúl, suficiente tengo yo hermano mío Sea para ti lo que estoy Y dijo a Goh, no Te ruego, yo te ruego Que se haya dado gracia en tus ojos Acepta mi presente Porque he visto tu rostro como que se hubiese visto El rostro de Dios Pues con tanto favor Me has recibido Padre que tu palabra hoy Y sea glorificado Esta palabra penetre en el alma Y el espíritu Y el corazón Nosotros salgamos de acá Edificados Consolados Exhortados Salgamos de aquí Señor Como dice tu palabra Dios mío Como obrero que no tenga de aquí avergonzarse Salgamos de aquí llenos de deseo de servirte Hoy que vas a sanar las heridas Y vas a restaurar nuestras almas Padre Aún más Amén ¿Por qué regresar al pasado? ¿Por qué encontrarse con gente del pasado? Recuerden que José Estuvo un tiempo alejado de sus hermanos Hemos hablado de José Pero siempre uno va decidiendo la palabra A medida que la va a leer José se fue y pasó el proceso más fuerte de su vida De repente Dios Decide sacarlo de la casa Y lo pone como gobernador de equipo Cuando José estaba en su mejor momento Regresaron sus hermanos Recuerden que José estaba en honra de parte de Dios Pero José tenía que encontrarse con la gente de atrás ¿Me entendiendo? Y al parecer si usted lee la historia de José José lloró mucho cuando se encontró con su hermano Cuando una persona llora es por algo ¿Verdad que sí? Dice que José cuando estaba en medio de ellos Tuvo que desimular y entrar en su cámara Y tuvo que poner la mano sobre su boca para soportar el llanto De hecho el hizo como baralla para que sus hermanos volvieran Dios tenía que traer nuevamente Los hermanos de José para que José los perdonara A su nombre No siguió su reinado No siguió gobernando Sin antes Restaurarse con su familia ¿Por qué el pasado? Algunos dicen Pero es que ya todo quedó en el pasado Sí, pero a veces hay que encontrarse con gente del pasado A su nombre Nosotros a veces nos entregamos hermanos Y se nos olvida Hay gente que se entrega y se olvidó Pero Dios no se había olvidado Que José tenía que encontrarse con esa gente Que le hizo mucho daño Ahora la gente que vino Ya venía transformada Porque ellos también lloraron Cuando se encontraron con José Y José era un gobernador El hecho de que tú estés donde estés No quiere decir Que Dios no te vaya a encontrar con Jim Y hoy voy a contarle algo que yo viví hace un tiempo Y yo cuando leía la palabra Me recordé de ese episodio que yo viví Y yo dije Señor ¿De verdad que tú? ¿Por qué? Jacob Ahora vamos a Jacob ¿Qué significa el nombre Jacob? Suplantador y ladrón ¿Quién era Jacob antes De este pasaje bíblico que es muy leído? ¿Qué fue lo que le hizo Jacob a su hermano Esaú En su niñez? Algunos han leído la palabra ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Usted puede responder? Le robó la premia Jacob quería Lo que pasa es que era que Jacob quería Crecer El problema es cuando uno quiere las cosas muy rápidas A veces uno se inventa cosas A su nombre Hay gente pagando hermano para que le Para que le suba Para pasar una materia A su nombre Porque tú quieres crecer rápido Hay que tener cuidado por las cosas hermano Y Jacob tenía un problema Que Jacob quería alcanzar cosas Pero la única forma de alcanzarlas Era encontrar A su nombre Un aplauso al Señor Nota que Jacob era el hijo de la promesa Jacob fue una promesa Que esperó Abraham y Sara Hacía muchos años ¿Verdad que sí? Pero el hijo de la promesa Venía como un poco No sé No había Hermano Porque el hecho que tú estés acá No quiere decir Que ya estés perfeccionado El Señor le tiene que perfeccionar A su nombre Y Jacob Y Jacob hizo cosas Que a Dios No le agradó Dice que Jacob le robó Las primituras A su hermano Jacob también Insurpó O sea Hizo marana Para recibir la bendición Yo no sé De tu vida pasada Del mundo ¿Qué tú hacías? Pero Hay gente que en el mundo Era ladrón Ahora no Ahora eres un siervo de Dios Pero lo fuiste Lo fuiste A su nombre Una mujer pasaba Por un bar Y en su vida Desde el pasado Se había dedicado A la prostitución Y cuando pasó por el bar Ignoró a las prostitutas Y Dios le dijo Yo te saqué A ti de ahí Míralas con ojos De amor y de piedad Gloria a Dios ¿Cómo olvidas Todo el pasado tú? Al menos que haya Un accidente Y todos los sentidos Se borran Sin embargo La gente viejita Siempre nombra Cosas de la niñez Tú no vas a olvidar De donde Dios Te sacó a ti No se nos puede olvidar eso Una hermana dijo Marisela ¿Por qué tú siempre Hablas de tu pasado? Porque yo no puedo responder Y si trato de olvidarlo Alguien me lo va a recordar ¿Por qué? Porque la gente te conoce Ah hermano Juan El antes trabajaba ¿Ya dónde? Cuando era empleado Lo que pasa es que ahora es jefe Pero fue empleado Y eso no lo puede olvidar Cuando vea el jefe Que era de él Él se va a contar Que fue empleado Denle un aplauso a Dios No puedes olvidarlo No te olvides Después que Dios Después que Dios Te eleve Y te pongas Como pastor O como ministro No se te olvide De quien tú eras A su nombre Y Jacob Y Jacob hizo cosas Y Jacob hizo cosas Hermano Que desagradó al Señor ¿Qué hizo Jacob Después de todo esto? Según el libro de Génesis 27 Verso 41 Escapó Era una mejor forma Se escapó Escapó Dice el verso 41 así Del capítulo 27 Y aborreció a Saúl a Jacob Con la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegará el día Del luto de mi padre Y yo mataría A mi hermano Jacob Y fueron dichas A Rebeca Las palabras de Saúl Su hijo mayor Y ella envió Y llamó a Jacob Su hijo mayor Y ella envió Y llamó a Jacob Su hijo menor Y le dijo Él aquí a Saúl Tu hermano Se Consuela cerca de ti Con la idea De matarte Ahora pues Hijo mío Obedece a mi voz Levántate Y huya A la casa de Labán Mi hermano En Ará Jacob huyó Dijo yo me voy de aquí Porque esto está muy fuerte Lo mejor es que yo me vaya Uno no se puede ir Sin resolver los problemas Primero Gloria A su nombre Gloria Y la gente hermano Miren tú te puedes Mudar a otra ciudad Tú te puedes Mudar a otro país Pero si hay un problema Del pasado Que tú no vas a resolverlo En cualquier momento Te tienes que regresar Gloria a Dios Dale un aplauso al Señor ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Se fue Dijo yo me voy de aquí Y la mamá le dijo Te vas a ir Ponte mi hermano Mira donde lo mandó Ponte la mano Santo el Señor Nadie puede escapar hermano A su nombre La Biblia dice Que todo lo que el hombre Siembra Repita la frase Todo lo que el hombre Siembra Y Jacob dijo Yo me voy Si vende Porque tu hermano Se consuela en matarte Y que dijo Saúl Viene el tiempo Dijo Viene el tiempo Que mi padre va a morir Y yo voy a matar A mi hermano A su nombre Por eso hay que Dejar que Dios No exalte Espera tu tiempo Para que Dios Te bendiga Mira cuando Dios Va a bendecir a uno Mira hermano El diablo Tiene que dar permiso Ese día Pártese de esa Taraco Que este va a ser Bendecido Así que no estés Luchando Para que te bendiga Para que te huma Para que te ponga Porque cuando Dios Quiere unir a uno Dios lo obvia No te unen los hombres Pero Dios te ha unido Aleluya Cuando Dios Quiere unir Mira David Contaba Entre la gente Que sin unir David estaba Con unas ovejas Esa tenía que voler Ovejas Estaba en el mundo Y cuando llegó Llegó Samuel ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Este? ¿Dónde no es? ¿Este no es? Y Dios No se nos ha quitado Todo Entonces dijo Pero no queda alguno Y se ha ido Sí, sí Por allá A uno Mira Él está con las ovejas Mándalo a buscar Y cuando llegó Dijo Este es el unido De Israel Bueno Dios te mueve Tú no tienes que estar Peleando Bendición Tú no tienes que Estarte llamando Apóstol Mira hay gente Que llega Y bueno Que Dios Diga de nosotros Lo que tenga que decir Yo siempre me presento Como la sierva del Señor Y obrera del Señor Que los demás Digan lo que quieran decir Pero yo Una obrera Sierva del Señor Hay gente que dice Bueno soy apóstol Graduado en Tio Estudié En la universidad De De Weston ¿Cómo que se dice? Pero tú sabes Que es bueno Que Dios diga Quienes somos nosotros Porque el Señor dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo Complacencia Y no lo dijo Jesús Lo dijo el Padre Que diga el Señor Cosas buenas de nosotros Que lo diga el Señor Que lo diga el Señor A veces nosotros Hay No hermanos Deja que es lo que Los demás te volven Entonces Que es lo que El peligro De querer Antes del tiempo De querer Y entonces Acotaba desesperado Por la bendición Se disfrazó Porque su hermano Esaú Era velludo La mamá le puso Le puso como piel Para que tu papá Te bendiga Entonces Acot significa Insurpador Tramposo Ladrón También significa ¿Cuántos de nosotros Éranos hace? Éranos Éranos ¿Cuántas veces Nos quedamos con el vuelto Que no nos corresponde? A su nombre A su nombre Entonces Acot Es un prototipo De muchas personas Que yo conozco ahora Que no les voy a decir el nombre No están acá En otro lugar ¿Qué quieren? Y Jacob Miren lo que puede llevar Al desespero De una persona Por eso que el Señor Dijo Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Tenga paciencia Que si Dios dijo Que lo iba a bendecir a usted El Señor Lo va a bendecir El Señor Lo va a honrar A su nombre Y Jacob Después que se arma El problema Después que roba La bendición De su hermano ¿Qué haces? Me voy de aquí Me voy Y la mamá De Dios Hijo Te vas a ir Donde vive mi hermano Jamás Que era otro tramposo Más fuerte que él Denle un aplauso A él ¡Aleluya! Hermano Porque es que Dios Va a matar Dios tiene que terminar Con nosotros Dios tiene que terminar Con nosotros Y entonces Llegó donde su Llegó donde su Su suegro El mismo capítulo 27 Verso 35 Dice así Dice No para recordar De los De los El engaño que hice Y dijo Cuando desaboya Las palabras De su padre Con una muy grande Y muy amarga Enclamón Enclamación Le dijo Bendíceme también A mí Padre mío Y dijo Vino tu hermano Con engaño Y tomó tu bendición No fue lo que le dijo Vino tu hermano Con qué Con engaño Y Esaú respondió Bien Llamaron su nombre Jacob Pues ya me ha Suplantado ¿Cuántas veces? Dos veces Dos veces Se ha apoderado De mí Y él aquí Ahora Ha tomado Mi bendición Y dijo No me Has Guardado Bendición Para mí Es que Jacob Era tremendo ¿Cuál era tremendo? Acá era Nosotros engañamos Aquí dice dos veces Pero nosotros engañamos Muchas veces A su nombre Ya me ha engañado Dos veces La bendición Primero Con el plato De lentejas Que Jacob Jacob Era vivo Por eso Señor dijo Aprende de mí Que soy ¿Qué? Vivo Digo Aprende de mí Que soy Manso Y agregó Otro Por si acaso Y humilde De corazón Y hallaré Que descanso Para nuestras almas Mira cuando tú Eres humilde Es sencillo Tú descansas Tú duermes tranquilo A ti te hacen algo Y tú Tú duermes El que no es humilde Lía a hacer algo Y pasa la noche Pensando ¿Cómo se va a vendar? Espera que si nada Me dice yo De todas maneras Yo lo agarro Yo en la bajadita De este momento Ahí es donde Yo le voy a decir A esta nota Porque es que Se me la va a pagar Voy a esperar En ese momento Que yo me pare En el cúlpito Voy a esperar Que se calle Para yo decirle allá El que El que no es humilde De corazón Hace eso Por eso Señor Dios Si eres humilde Si aprendes de mí Que soy manso Manso Primero vas a ser manso Luego humilde Tú vas a tener descanso Descanso en el alma Vas a estar tranquilo Vas a estar feliz Aunque te pongan A limpiar el baño Tú dices Yo soy feliz Yo tengo paz en mi alma Aunque te pongan A recolectar la ofrenda Tú tienes paz A su nombre Y hallaréis descanso Pero vamos No es humilde Jacob era tremendo Su nombre significa Usurpador ladrón Mira después Dios Tuvo que hasta cambiar El nombre Yo no sé cuantos Acá Dios no va a tener Que cambiar el nombre A mí me decían La loca aquella Ahora me llaman Ministro del altar de Dios Un aplauso Señor Al hermano Como jefe O presidente O estaba ahí Al cargo De los adoradores Mira como el Señor Cambia los nombres Yo no sé Cómo le llamaban antes Yo no sé Cómo te llamaban antes A ti El orgulloso ese Suponiendo Luis Maldonado Por favor Eso es terrible Pero ahora no Ahora es pastor Humilde Ahora es humilde La hermana Maldonado Mira yo Tengo un pastor Amigo Él se llama Demetro Hurtado Y una vez Llegué al pueblo Donde él vive Y yo El pastor Demetro Hurtado Nadie lo conocía Vive la misión Y yo Yo le dije Mira pastor Él estaba recién Me dijo Lo que pasa es que A mí aquí no me conocen Por el nombre Le decían Pavorreal Y yo le dije Un día ¿Y tú por qué Te dejas decir así? ¿Por qué Tú te dejas decir así Pastor? No Maricela A mí me llamaban El pavorreal De la misión ¿Y qué significa eso? Orgullo Me dijo él Yo era así Ahora miren Yo le dije Mira Pacha Va a hacer Lo que nunca has hecho Te vas a humillar Delante de mucha gente Porque tú eras prepotente En este pueblo Si es verdad Y eras antiguo Como el hombre es abogado Mira todavía Pero el hombre Claro Que Dios bendiga a los abogados Que están mirando Entonces el hombre Se ganó esa fama En el pueblo Hermano Yo Cuando llegó El Evangelico Nadie le creía No El pavorreal De la misión Me he reesclutado ¿Cuál te he reesclutado? Y yo vi una reunión De pastor Y nadie lo conocía Yo le dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dices tú, Maricela? Le humilla Te saluda la gente Que tú no saludabas Píale el perdón A mucha gente Que yo te humillaba No sé Habrá pasado el tiempo No sé cómo le llamo Pero Dios Va a cambiar Nuestro nombre Dile un aplauso al Señor Y escuchen No lo va a hacer Dios Lo vas a hacer tú Con la ayuda del Señor Porque hay gente Que se entrega y dice Ya pasó todo No hay cosas que tú Tienes que hacer Porque después Vamos a discernir El capítulo que leímos De lo que tuvo que hacer Y no fue una cosa Fueron malas Entonces aquí Su hermano recalca y dice Y ha sido dos veces Que me ha robado Padre Tú no me vas a bendecir Oye Dios mío Si ya tu hermano Se adelantó Y no podía bendecir dos veces Era la ley A su nombre Entonces cuando se Arma el problema La mamá le dice Hijo váyase Porque tu hermano Lo que dice Es que te va a matar Vete donde vive Mi hermano La mamá Y dice que se fue Que pasó en el mismo Capítulo 27 35 Ya lo leímos ¿Verdad? Dice que escapa ¿Verdad? En 2741 Dice que lo aborreció Lo aborreció Eso aún Ajacó con la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días De luto En que mi padre El luto De mi padre Y mataré A mi hermano Hermano hay gente Mire escuche Hay gente que nos aborreció A nosotros Y aunque nosotros Somos cristianos Algunos dicen Que no hemos cambiado ¿A usted no le ha pasado? Hay gente que todavía dice Porque como le dije al comienzo La gente no olvida Ni perdona El que perdona Es porque ha sido redimido Por la sangre Del cordero Amén Ha sido redimido Por la sangre del cordero ¿Qué pasa con Jacob? Llegó donde su suegro Todos han leído Esa historia Dice que Se enamoró ¿De quién? De Raquel Se enamoró de Raquel Y entonces Llegó donde su suegro Y le dijo Mira tú no me vas a trabajar Aquí de balde Tú tienes que Tú tienes que recibir algo Yo no te voy a tener Aquí a ti Tú tienes que Bueno Yo te voy a entregar A mi hija Sí sí Trabájeme Trabájeme A su nombre Cuando llegó el tiempo cumplido De entregar a su hija ¿Qué pasó? Entregaron a que no era Qué tristeza ¿Verdad? Todo lo que el hombre siempre Dele un aplauso a Dios Tenga cuidado Con lo que usted está sembrando Tengamos cuidado Con lo que estamos sembrando Porque a veces uno en una casa Y quiere que le den camión Pero uno en la casa de uno No le da ni agua Al que lo visita Y tú no puedes pretender Que a ti te atiendan De lo más Cuando tú no atiendes A nadie Nadie va a tu casa Y no come Ni del pollo Ni la ensalada Que tú haces Todo lo que el hombre Siembra Diga Y Jacob no iba a conseguir Una bendición de Dios Jacob estaba huyendo Y cuando el suegro Le entrega Dice Pero es que esta no era No Que esta es la ley ¿Cuál era la ley? Que entregaron a la mayor Y lo más tremendo Es que la amaba ¿A quién era que la amaba? Raquel Y le entregaron a Lea Que según algunos teólogos Tenía delicados los ojos No porque eran hermosos sus ojos Era que tenía un problema En la vista Algunos dicen que era vizca Que era virola Que miraba así Pero tenía un problema Le entregaron La que él no quería Dice Bueno Puede trabajar siete años más Dice que trabajó siete años más Y dice Que ni siquiera Los dos pasaron rápido Porque la amaba Miren que cuando uno ama Hermano ¿Qué hace uno cuando ama? Te pones ciego Dice el hermano Que nos pongamos ciego Por el Señor Amén ¿Qué le pasó hermano? ¿Qué le pasó? ¡Aleluya! ¿Sí? Te voy a explicar ¿Es verdad? Miren hermano No le pueden decir Lo que sea uno Hasta ahí ¿Pero que sí? ¿A su nombre? Gloria a Dios Miren Hay mujeres Que cambian tanto Cuando se enamora Que hombres Yo tengo un hijo Que va a cumplir veinte años Y él me dice Mamá yo te quiero Y tu papá Tú lo dices ahorita Pero cuando tú te enamores Me vas a ignorar Hasta a mí Por tu mujer Tú crees mamá Sí mi amor La gente cuando se enamore Y si yo no le tengo bien Y está cierto Todavía tú te vas a pegar Con ella Aleluya ¿Verdad que sí? Por eso es que Pablo Hablando a los corintios En primera de corintios 13 habló De las preeminencias Del amor Que eran grandes Y Jacó No le importó Porque dice Que el amaba Sin embargo Jacó se cansó De su suegro Pasó el tiempo Le devolvieron Entonces tenía que cambiar Con esas dos mujeres Y él se devolvió Dicen que escapó De su suegro A causa de la prisión No era libre Hermanos A veces nosotros No estamos conformes Y Jacó Estaba ahí Él sabía O sea No había conformidad Él decía Algo más Dios quiere hacer Conmigo Y yo me imagino Que decía Coucho De que su suegro Laval Era porque Él buscaba Algo que Dios Hiciera A veces nosotros No estamos conformes Uno dice Si Dios me ha perdonado Yo estoy en bendición Pero yo sé Que algo más Dios quiere hacer Por mí A su nombre Según Génesis 32 Después de los años Esaú decide Buscar a su hermano Es el tiempo De buscar a mi hermano Y encontrarme con él Dice que Esaú Salió con 400 hombres A cabal Dispuesto a matar A él Dijo Llegó el tiempo De la venganza Llegó el tiempo De yo vengan Jacob siguió Su camino Y salieron Al encuentro Ángeles de Dios Y dijo Jacob Cuando los vio Campamento De Dios Es este Llamó su nombre En aquel lugar Manamí Manamí Y envió Jacob Mensajero Desde Sía Esaú Su hermano A la tierra De Seir Campo de Don Y les mandó Diciendo así Diréis A mis señores Esaú Dice Tu siervo Jacob Con Labán Hemos He morado Y me ha Detenido Hasta ahora Tengo vacas Andos Y ovejas Siervos Y siervas Y envió A decirlos A mi señor Para hallar Gracia En tus ojos Sabe Que me llama La atención Que Jacob Comienza A enviar El recado A su hermana Pero Esaú Había salido Dispuesto A matarlo Cuando tú Has sido Vivo En el mundo Para hacer Trampa Tienes que ser Inteligente Para hacer Cosas sencillas Que pueden Salvar tu alma A su nombre Verso 22 Después de todo eso Jacob Se tenía que Encontrar Con Dios Primero Gloria a Dios Aleluya Hay gente que dice Que a mi me cuesta Perdonar A mi me cuesta A mi me cuesta Eso La gente después Que se encuentra Con Dios No le cuesta Hacer nada Aquí hay gente Que tiene que Encontrarse Con el señor Mira lo que dice En el verso 22 Se levantó Aquella noche Después de todo eso Tomó sus dos Mujeres Y sus dos siervas Que era el de Raquel Y sus once hijos Y pasó El vado De Jabón Y los tomó Pues e hizo pasar El arroyo De ellos Y todo Lo que tenía Y se quedó Acó solo Y luchó Con el varón Hasta que rayaba El alba El varón Era el ángel Y cuando el varón Vio Que no podía Con él Tocó El sitio Del encaje De su muslo Y se Desconyuntó Y el muslo De Jacob Mientras con él Luchaba Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob Le respondió No te dejaré Ni me Si no me bendices Y el varón Y el varón Le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob Y el varón Le dijo No me digas Más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Y le dijo Declarame ahora Tu nombre Y el varón Le respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob El nombre De aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios Cara a cara Y fue librada Mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cogía Abad de su cadera Me llama la atención eso Gloria a Dios Viene el encuentro Con el hermano Pero primero Se tenía que encontrar Con Dios Amén A su nombre Gloria a Dios Tú no vas a tener Valor De encontrarte Con tu gente Del pasado Y pedirles perdón O perdonarlos Si primero No te encuentras Cara a cara Con Dios Amén Por eso hay gente Que dice Tienes que pedirles perdón Ya vaya Estoy esperando el tiempo Dicen algunos Tienes que encontrarte Primero con Dios A su nombre Gloria a Dios Yo conozco gente Que en el Evangelio Que tiene heridas De hace 20, 40 años Y todavía no han perdonado Jacob Viene Viene ya Ya viene Genesis 33 Donde se encuentra El nombre del hermano Jacob Tenía que encontrarse Con el ángel Que representaba El mismo Dios Y dice que Jacob Luchó con el ángel Toda la noche Y le dijo Tú me tienes Que bendecir Hermano Hay cosas Que tú tienes que hacer Para que Jehová Tenga piedad De tu alma Porque aquí dice Jehová Por eso dijo Y llamó a aquel lugar Peñiel Porque Jehová Libro mi alma Denle un aplauso A Dios Tenemos que encontrarnos Con Dios ¿Cómo encontrarnos Con Dios? Buscar el rostro De Dios Porque Jacob Porque Jacob No tenía valor Jacob No podía Jacob No podía Encontrarse Jacob No tenía autoridad Sobre él Jacob No tenía La bendición De Dios Jacob Tenía Unas deudas Que no había pagado Y Jacob Tenía que encontrarse Con Dios Dice que Dice que su mujer Leirá que quedaron Aparte Y sus once hijos Y él quedó Solo Diga Solo Hay momentos Que vas a tener Que orar solo Amén Gloria a Dios Y que vas a tener Que orar solo Que no te gusta hacerlo Porque hay hombres Que si no van las mujeres Ni no van Para el momento Él dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y se levantó Aquella noche Y tomó a sus dos mujeres Y a sus dos siervas Y a sus once hijos Y pasó En el vado De jabón Y los tomó Pues hizo pasar Al arroyo a ellos Y a todo lo que tenía Y así quedó ¿Cómo? ¿Cómo quedó? Solo Hay que buscar el rato ¿Tú sabes por qué uno solo Puede hablar cosas con Dios Que nadie lo escuche? Cuando yo estoy sola Yo digo Señor Tú sabes que todavía Es mi rebeldía Y yo no quiero Que nadie escuche eso Pero si yo Imagínate que alguien Se pare aquí Que tenga el espíritu Por decir De chisme Que el Señor Lo repare Yo sé que aquí no hay Señor Yo soy el chismoso Y que diga aquí Esta oración Delante de nosotros Le va a dar pena Por eso tienes que hacerla sola La de aplauso a Dios Solo Solo Y la cual partó a sus mujeres Mira lo partó un arroyo a otro Vayan para allá Porque yo me voy a quedar aquí solo Yo tengo que hablar con Dios solo Gloria a Dios Hay veces que tú tienes que estar solo con Dios Para que tú le digas cosas a Dios Que nunca le has dicho Y que no vas a tener el valor Que esté alguien a tu lado Tú tienes que hablar con Él solo Y el Señor te dijo Cuando vayas a orar ¿Qué tienes que hacer? Entra A tu posento Y cierra la puerta Y tu padre Que te ve en los secretos Te va a recompensar en público Es momento que hay que buscar a Dios solo Y entonces viene el ángel Y encontrarse con Jacob Que esto es el pozo Entonces le dice ¿Cómo es tu nombre? Jacob No te vas a llamar más Jacob Si no Dios va a cambiarte Pero para que Dios cambie tu nombre Tienes que tener un encuentro con Dios Una vez que tú tienes un encuentro Con el Espíritu Santo Ya tú no puedes volver a ser el mismo Usted está entendiendo Una vez que el Espíritu de Dios Te toque de tu vez cara a cara a Dios En decir que tú sientes su presencia Tú no puedes ser el mismo orgulloso de antes Gloria a Dios A su nombre Tú no eres el mismo Porque alguien habló contigo Jacob tuvo la oportunidad De hablar con el ángel Y sabe que me llama la atención Que dice Que llamó A aquel lugar Peniel Porque dijo Mira Dios cara a cara Y fue a librar a mi alma Gloria a Dios Que Dios libre nuestras almas Que Dios librete nuestras almas Hay gente que dice Que ya tú eres evangélico Salvo siempre salvo Pero hay cuentas que hay que arreglar Dale aplauso Si Dios Hay cuentas que hay que arreglar Yo decía Si no ya Se salvo siempre salvo Ya puedes hacer lo que tú quieras Aquí me dice la Biblia Que Jacob tuvo que devolverse A encontrarse con su hermano Y él se había ido huyendo Y él pensaba Y sabe que no llevó la circunstancia Porque salió huyendo de Jacob Entonces aquí lo buscaba Saúl Él dijo No tengo arma Porque él no tenía iniciativa Mi llama ¿Para qué estaba la van? Para donde la van No quería volver Pero aquí viene Saúl Buscándome ¿Qué hago? Hay momentos que tú dices Voy para allá Esa gente me conoce a mí Dale aplauso al Señor De repente Si esa era la suegra mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a conocer? Y Dios pone en estrecho a Jacob Pero entonces dice Jacob te tienes que encontrar Primero conmigo Para que tengas valor Tú sabes que cuando tú te encuentras Con Dios primero Tú tienes valor De perdonar a tu enemigo Hay gente que delante del enemigo Y sentí algo que me subió aquí Fue más fuerte que la tensión Sentí una rabia Y es evangélico Entonces Dios dice No Jacob Tienes que tener una entrevista Conmigo primero Porque tu hermano Vienes a matarte Te voy a ungir Dios te quiere ungir Dios te quiere ungir Con palabras No correspondas al necio Conforme a su desea Porque Esaú venía necio Lleno de ira Lleno de rabia Pero Jacob Después de este encuentro Recibió sabiduría de Dios Me llama la atención también Dice Y cuando había pasado Peniel Le puso Peniel Le salió el sol Y cojeaba de su cadera Cojeaba de su cadera O sea que ya no caminaba igual Después que tú tienes un encuentro Que Dios Tú no vas a caminar igual Gloria a Dios Cojeaba de su cadera Tienes que caminar diferente Miren porque hay gente Que hasta en el caminar Dios lo va a corregir Porque hay caminar Es que se aprende Hay gente que para caminar Con mucho estilo No y le enseña Que enseña con un libro en la cabeza Para una mujer caminar Con tacón Tiene que caminar con estilo Y le dice Así Un Y un hermano En el llano Ahí mueren Y caminan como una yegua Que hay en el calabozo De paso doble Yo no sé cómo caminaba Jago antes Pero me dice que salió Cogiendo de la cadera No caminaba igual Gloria a Dios Usted va a caminar diferente Va a hablar diferente Gloria a Dios Usted va a mirar diferente Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Ya no es la misma Gloria a Dios La gente dice Ah si sabía Ah si No en América No pero cuando te vean El acto tan grande Que va a decir Mira me dejó sorprendido La gente tiene que testificar De la grandeza de Dios En los hombres Tienen que testificar Caminaba diferente Ya iba diferente Y que pasó en ese lugar Se encontró con el ángel Y le cambió el nombre ¿Qué significa Israel? El reloj de Dios Era el nombre de Israel Significa el reloj de Dios El Dios de Israel Totalmente diferente A todos los dioses Un nombre nuevo ¿Sabe lo que significa Israel? Tanto, tanto es el nombre de Israel Que el que se meta con él Se muere ¿No oí usted por ahí De los que maldijeron a Israel ¿Qué le pasó? Imagínese el nombre Que Dios le puso A Jacob Era necesario el encuentro Para que Dios Cambie muchas cosas En nosotros Es necesario Que tú entras En tus posentos Que tú ayudes Que tú ores Es necesario Para que Dios Cambie maldiciones en ti Porque hay maldiciones Generacionales Hay cosas que Dios Tiene que sacar de nosotros Pero tenemos que Encontrarnos con Él ¿Cómo se conocen dos personas Teniendo intimidad? Si tú no tienes intimidad Con Dios Tú no puedes conocer Tienes que tener intimidad Tienes que estar sola Con Dios Uno se conoce mejor Cuando está solo hablando Porque uno se dice cosas Y empieza a conversar bien ¿Verdad que sí? Pero cuando hay multitud No es igual Entonces cree usted Que se tiene que encontrar Con el Señor Amén No sé si vas a subir Una cuarenta días No sé No sé si algunos Van a ir por veintiún días No sé si algunos Van a ir por diez Por tres días Por cuatro Por cinco O si vas a orar Larga sola Pero hay que hacerlo Hay que cambiar Entonces viene El capítulo treinta y tres Que hemos leído Que quiero discernir Algunos versículos de ahí Usted me va a ayudar Vamos a meter en esta escena Porque la palabra Hay que como que imaginársela Más que imaginársela A usted le dice Tú eres muy dramático Y le digo No, pero es que uno Tiene que meterse A esos son los episodios Más hermosos Esto es mejor hermano Que ver una película Porque eso sí hay drama De mentira Pero estos son dramas De verdad De verdad Eso provoca Yo no sé Cuanto leo Lo difícil ¿Cómo sería eso? Al santo jangó los ojos Quiere decir que vino Allá viene mi hermano Ahí desde el surco Pasando sus ojos Miró Y aquí venía Saúl Los cuatrocientos hombres Con él Entonces repartió A los niños Entrelea y Blaquén Y las dos siervas O sea los repartió Pónganse ustedes Allá Un grupo aquí Pero ya él le había Mandado razón Mire lo que hizo primero Le mandó razón Aco Ven huyendo De que la van Le mandó razón A su hermano Saúl Y después Entonces reparten las mujeres Un grupo adelante Un grupo atrás Y puso la sierva Y a sus niños delante Puso a los niños delante Y luego a Lea Y a sus niños Y a Raquel y a José Los últimos O sea el hombre Es una división De la gente que cargaba Dijo Yo voy a poner aquí Las mujeres recién parían A los niños A la El ser Sobre el último Que lindo Cuando tú hermano Entiendes Lo que vas a hacer Lo que Dios te ha dicho Que vas a hacer Porque esto lo tuvo que hacer Es algo con instrucción De Dios Pero ya no era Jacob De Israel A su nombre Ya era el nombre Sencillo Que el Señor Había hecho Dice Pero Pasó la sierva Y los niños delante Y luego Lea y sus niños Y a Raquel José Desúltimo De último Y él pasó delante De ellos Y se inclinó a tierra ¿Cuántas veces? Siete veces Número perfecto Quiero que venga alguien Acá un momento ¿Algún valiente? Venga Jonathan Jonathan ¿Cómo es inclinarse? Póngase de frente ¿Cómo sería inclinarse? De rodillas Luego que se inclinó Hizo reverencia Siete veces Hasta que llegó a su hermano ¿Cómo sería esa reverencia? Una Vuelvanlo a hacer Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien Gracias ¿Qué tienes que hacer tú Para que te perdonen? Rodillar Esto es sencillo Lo primero que puso Fue a los muchachos Y él Dijo No Dios Yo no Yo no Yo solo no me voy a arrodillar Yo me voy a inclinar también Y en aquel entonces Nos inclinamos Solo a los reyes La gente que dice Yo no me voy a humillar A nadie Es un hombre La gente que dice Yo humillarme Por favor Que se cree Gente Dígame Si el papá dice Yo soy aquel papá De ustedes Son los hijos Por decir un ejemplo Algo dice Yo soy el jefe Yo soy el dueño Aquí todo mundo Obedezca Miren Que lindo Lo que le hizo No tan solo Se arrodilló Sino que se inclinó ¿Qué fue lo segundo Que hizo? ¿Qué hizo lo segundo? Llamó a mi señor Imagínense Cómo es aún Cómo se puso El corazón de Saúl A veces un hombre Puedo pedir perdón Y uno le dice Bueno perdóname Ya puse ¿Me puedes perdonar? Si quieres Pues yo soy evangélico ¿Será que esa es la actitud De pedir perdón? No Primero hay que preparar El terreno Porque eso fue lo que hizo Acomandó Puso a las mujeres Y le había mandado Presentes alante Escuchen Primero le mandó Presentes a su hermano Y el hermano Dijo Que tú pretendes Con todo Despoñar gracias Delante de ti Mi señor Mira la palabra Que dijo Mi señor Gloria a Dios ¿Qué palabra tan humilde Que tú puedas decir Mi pastor Gloria a Dios Mi amada Y refinada Y linda Esposa Un aplauso Gloria Mi amada Mi linda Princesa Esposa La mujer mía ¿Será que es así hermano? ¿Será que es así? No La vieja esa ¿Será que es así? ¿Quieres alcanzar perdón? Hermano por Dios La palabra no puede ser Más clara con nosotros Bueno yo le hice Bastante daño Pero bueno Yo soy evangélico Tienes que entender Bueno me vas a perdonación Así no es Porque Jacob Su estrategia es específica Ya cuando su hermano venía Dice él Y le pasó delante de ellos Siguiendo siete veces Hasta que llegó a su hermano Yo creo que él llegó a su hermano Yo no sé si él iba O su hermano venía No sé cómo lo entiendes Su hermano venía Su hermano venía Pero el Saúl corrió A su hijo Gloria a Dios Porque es que Saúl Dijo Dios mío Tengo que perdonar La gente te va a tener que perdonar Amén Va a decir Si yo tengo que perdonar Lo que más voy a hacer Me trae flores Por ejemplo Si es una esposa Que me dijeron Ay por el chocolate Mi amor Dice Tengo que perdonar Amén Dar aplauso al Señor A mí me contó Que una vecina mía Me perdonara Porque yo le agarré Golpe a ella Y le pasó Cuando yo lo hice Yo tenía seis meses En el Evangelio Seis meses Porque uno comete errores Por la falta de conocimiento ¿Verdad que sí? Y la salvó Su casa estaba acercada Con tela Al hambre Y me la salvó Esa telas Sin embargo Hice lo que pude Y le di algunos golpes Entonces Ella no me hablaba Y el pastor me dijo No te podemos bautizar Maricela Hasta que no le pidas perdón Yo le dije ¿Pero por qué pastor? No se puede No te puedo hundir Ahí en el agua Con pecado Es libre de pecado Y yo era Evangelio Y tenía ese enemigo Entonces ayuné Ayuné doce días Corrido por ella Cuando fui Yo le pedí perdón Y ella me perdonó Pero yo sentía Que a Dios no le agradaba mucho Y una hermana me dijo Yo le di un día Una hermana hermana Y ella ya yo fui Y me un día Y le pedí perdón Este domingo hice sopa Y levanté Y siempre que Que me traen plato Yo le mando Y ella sigue con el carro Y la hermana me dice Maricela Es que le acolpiate duro Le dije bastante Porque no va a ser tan fácil Sigue luchando Dale aplauso a Dios Le di bien duro Mire Ella salió corriendo Ella era mundana Imagínese Ella salió corriendo Y yo era evangélica Es que uno hace cosas Por eso es que las cosas Que tú haces Dios te las perdona Pero que eran las consecuencias Las encuencias Pero tú puedes enfrentar eso En el nombre de Jesús Entonces yo hace sopa Los domingos le mandaba Gracias Con paciencia Me traían plátanos Allá se sienta mucho el plátano Y yo siempre le llevaba Allá gracias Hoy en día Ha pasado el tiempo Mi gran amiga Es cristiana evangélica Le sirve a decir Es que hacen cosas De hecho que tú seas evangélico No quiere decir Que no vas a accionar Tienes que accionar Se te olvida aquí el mundo Hay gente que llega Le van a ir Y se le olvida el mundo Y le alaban Y él vive aquí Y todo lo que hicimos atrás Que a Dios nos perdonó Pero hay gente Que nos vamos a ganar Para el Señor A su nombre Nos vamos a ganar Para el Señor Corrió Le abrazó Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y lloraron Gloria a Dios Y lloraron Hay gente que Después que tú te abrazas Conmigo Y tú vas a llorar Vas a ser bendición Mi hermano Hoy recordé este episodio Que yo vivía Hace algunos años Yo me quedé En una familia Bastante Mi papá se fue Eran los nueve hijos Escucha esto Los jóvenes Y escucha esto Los padres Que están acá Para que luches Y no te separes Aunque vengan dificultades Mantente en tu hogar Y lucha De cuando un padre Se separa Lo que sufren Son los hijos Y más en mi caso Mi madre Mi mujer Acostumbrada a su papá A su esposo Mi papá se fue Y eran nueve Niños pequeños La mayor Tenía dieciséis años Después que mi papá Se fue Comenzamos a pasar Mucho trabajo Hambre Y dormían todos En una cama Era muy incómodo Para dormir Y fue un tiempo De mucho sufrimiento Yo tenía a mi hermana La mayor Cuando ella cumplió Dieciocho años Se fue de la casa Se casó con un italiano Del playón Y se fue a vivir Para Caracas En una urbanización Llamada La Casona Una de las mejores Urbanizaciones de allá Ella se fue Pasaron los años Los años Pasaron cinco Diez años Y no volvía Y en mi corazón Se creó Como un rencor Yo siempre he preguntado Mamá Y mi hermana Ella, hija No ha venido más Porque Quizás no quiere venir Tanto O sea En un extremo De pobreza Por eso yo sé Que Dios saca Al pobre de mulada Amén Porque hay gente Que dice Tú eres muy dura Pero yo soy testigo De eso Y Dios tuvo piedad De mi alma También la va a tener De ti Pero tienes que Encontrarte con Dios Y tienes que humillar Yo fui testigo De la pobreza De la miseria Como cinco hermanos Nos comían Los urbanos Como yo me tenía Que ir a barrer En una casa Todo el día Para que me dieran comida Y mi mamá Nos repartía A mis hermanitas Usted se va Para la casa De fulano Usted va a la de fulano Y yo solamente Barría Y me daban un plato De comida Y yo lo compartía Y yo lo compartía Con mi mamá Y así Las otras hermanas Y vivimos Ese episodio De pobreza Pero una vez Que yo me encontré Con Dios Dios dijo Yo voy a tener Piedad de tu alma Amén Gloria a Dios Mira hay gente Que no te puede Librar a ti De tu pobreza Si no Dios El problema de gente Es que llega a Cristo Y dice No aquí Aquí me tienen que ayudar Y te podrán ayudar Por unos días Pero el que ayuda Para siempre Se llama Jesús De la salida Oye Él es para siempre Su bendición La bendición Te va a traer Alegría Porque hoy quizás Te venga aquí Para que comas hoy Mañana dos meses Pero Dios Te va a dar Para siempre Y es la La ingenuidad De mucha gente Que llegue a Cristo Que te ayude Fulano Que te ayude Dios Porque Jacob Estaba en un momento Difícil de su vida Que solamente La mano de Dios Lo libró Y él dijo Por eso esta mujer Se va a llamar Veniendo Porque aquí Libró Dios Mi alma Importante Que tú sepas eso Que me ayude el hermano No, no Que te ayude el Señor Que ellos tengan Un favor Amén Pero es la bendición Porque el hermano Se va a cansar Yo me puedo cansar De darte un paquete De harina El martel El jueves Te lo di en enero Te lo di en febrero Y de repente Pero Dios No se va a cansar Él no tiene capacidad Para cansarse Dale un aplauso a Dios No existe Cansar Si un hombre El pastor No duerme Nadie lo hizo a él Él siempre ha sido Te gustaría recibir Ayuda de él Todos los días Busca su rostro Busca su rostro Mi mamá Mi mamá Me dijo Día Yo estaba en Turén Mi mamá Era una mujer Muy pobre Por eso No puedo esconder Mi pasado Porque es parte De mi testimonio Mi mamá Siempre vestía Tenía un problema Que ella le podía Tener una ropa nueva Y se ponía la vieja Yo recuerdo Que una vez Le compraron Una cocina de gas Y ella la vendió Y la cocinaba En el fútbol Imagínense Donde nos criamos Sin embargo Yo miraba eso De niño Y yo decía Señor Tú tienes que tener piedad De mí Qué lindo Cuando tú clamas A Dios Porque Él responde El salvista Le dijo Él me oyó Y me libró De todos mis temores Pero es Él No clames tanto Al hombre Clama a tu Dios Mi mamá Y mi mamá Me dice Yo estaba ahí Y tu hermana Venía en un carro Dios le empezó A vender Con carro Y dinero Y ella cerró El vidrio Cuando me vio Me dijo Porque yo andaba En chacleta Mi mamá Se venía en chacleta Para Turén Imagínense Y mi corazón Se empezó a llenar De odio De odio De odio De odio Pasaron 20 años Nunca más Vía a mi hermana Lo que sabía Era que estaba En la isla De Margarita Siempre nos daba Razón de ella Ella está viajando Ella está estudiando Y nosotros Pobres Yo no pude estudiar Porque no había Dinero para ir a la escuela Estábamos muy pequeños Mucha miseria Y yo siempre decía Algún día Yo voy a ver a mi hermana Y yo le voy a hacer Muchas cosas Yo tenía curiosidad De que ella me dijera ¿Por qué se había ido De la casa? Yo tenía curiosidad Porque ella había ignorado A mi mamá Yo tenía esa curiosidad Y a la vez Un record Llego a Cristo Y llego al evangelio Siempre hay un mensaje Como esto Y yo decía Esa soy yo Que algún día Tiene que pedirle perdón Pero sin embargo Pasaba el tiempo No sabía nada de ella De repente Dios permite Que mi madre muera Escucha Yo odiaba a mi hermana Yo tenía 3 años En el evangelio Y 4 años Y alguna vez Se lo he contado acá Y vino un accidente Sobre Yo no sé Hasta ahora La gente dice Que ese día Estaba lloviendo La casa de mi mamá Se encendió en llamas Estaba lloviendo En la raqueta Y lo más sorprendente Que la gente decía Que el fuego No se apagaba La gente dice No sé Cómo fue Una muchacha Que estaba al frente Me dijo Yo vi a alguien Que salió prendido Y sentí miedo Pensé que era un espano Era mi madre Que salió prendido Y se tiró En el agua Pasó aquella escena Mi mamá murió No aguantó Porque fueron quemaduras De quinto grado Todo Todo su cuero Todo lo que puede Tapar tu piel Ella botaba agua Pasó su muerte Estábamos en la Florida De repente A las 2 de la mañana Yo estaba llorando Al lado de la 1 Alguien me toca Y me dice Llegó tu hermana Y yo digo Vale hermano Llegó tu hermana La mayor En ese momento Yo tenía años Deseando verla En ese momento Ella llega Sin embargo Sentí rabia Y yo dije Y mi hermana La otra que estaba menor Le dijo desde lejos No te quedemos aquí Te fuiste por 20 años Y hoy apareciste Quiero que te vayas Y yo agarré a mi hermana La menor Y la tranquilicé Y cuando ella venía Yo no sabía Quién era Y yo le dije A una tía Que estaba Me dijo Tu hermana es aquella Es la que tiene La blusa Porque yo no la conocía Imagínese Se fue cuando yo era niña Cuando ella venía Caminando El Espíritu Santo Me dijo Vas a abrazar A tu hermana Y hoy es el día De perdonar Yo no sé Que episodio Va a permitir Dios en tu vida Para que tú perdones Pero es necesario Perdonar Para crucifir Así te llamas tú Es necesario Perdonar ¿Qué dice El Espíritu Santo En esta mañana? Hermana Nelly Es el tiempo De perdonar Para que Dios Te sale Por completo Gloria a Dios En el momento Más difícil De mi vida Con mi madre Muerta Un trastorno Mental Tenía tres días Sin dormir Preguntándole a Dios ¿Quién es mi hermana? Y Dios me dice Hoy es el día De perdonarla Me levanté de la silla Y fui y la abracé Y le dije Perdóneme Y me dijo No, yo vengo a hacerlo Y le dije Pero Dios me dijo Primero que lo hiciera Gloria a Dios Y ese día Después de 20 años Dios Me permitió Reencontrarme Con alguien Del pasado Yo era evangélica Tenía tres años Pero no había libertad Y sabe De la manera Que lo hice De una manera libre Estaba triste Y atribulada No vas a pedir Perdón odiando Tienes que hacerlo libre Tienes que hacerlo libre Porque después Que tú hagas eso El Señor Te va a honrar De gran manera Y yo Yo decía Señor Gracias Yo le dije Señor Yo estoy en un velorio Tú traes a mi hermana De repente pasó el rato Y ella me llamó sola Y me sentó Y me dijo Perdóname Yo le dije No quiero que me pidas Perdón Ya yo te perdón Y me dijo Perdóname Yo me fui Todos estos años Porque me daba pena Tener una madre Pobre Yo me fui Porque me avergonzaba Pero cuando supe Que mi madre Murió de esta manera Yo quise regresar Le dije Yo le dije Yo le dije ¿Por qué te avergonzaste? Y él se lo me dice No hagas Pregunta Solo perdóname Tú te has dispuesto A aceptar Que te digan Cosas duras No importa Tienes que perdonar No sé cuánta gente Aquí se tiene que encontrar No es necesario Tú sabes que después de eso Aunque yo estaba En un proceso de luto Dios comenzó a honrarme Me empezaron a invitar A predicar Porque Dios tenía Que romper algo en mi vida Tú dices ¿Qué pasa conmigo? Yo tengo un ministerio Pero yo no Hay gente Porque tú no te sientes conforme Hay gente que no se siente conforme Y dice Algo pasa El Señor dice Sin paz Y sin santidad Nadie verá al Señor Dale un aplauso a Él Nadie puede ver su rostro Es un rostro tan santo El rostro de mi Dios Que lo que llegue a Él Tiene que ser santo Amén Amén El Señor dice Que levantará Todo soberbio Dice que en ese tiempo Todas las rodillas Se doblan adelante Del tribunal de Dios En el En su tabernáculo Hermano En su santidad No puede Morar gente Con rencor Después que pasó el tiempo Ella prometió No ayudarnos Por cierto Después de esa vez Nunca la vi pastor En ese día Mi madre tiene Trece años de muerte Y yo a mi hermana La he visto una sola vez Pero ese era el día Que Dios dispuso para mí Por eso yo le llamo Al lugar de mi proceso Logar de la bendición Porque Jehová Me libró de muchas cosas Por eso no puedes Esconder tu pasado Porque es donde Dios Te va a exaltar Me llama la atención Cuando Esaú Abrazó su hermano Y Jacó Lo abrazó Y dice Que he llorado Jacó tenía que ser libre De eso Yo no sé De que tú tienes Que ser libre Quizás tú dices Este no lo he visto yo Más nunca Dios te lo va a poner Bríndale un café Esa persona No importa que no te pidas Perdón Pídele perdón Tú pero hay que hacer Hermano Y después de eso suceda Vas a ver la gloria de Dios Tú sabes que hay un mensaje Que el Señor me dio Titulado el perdón No lo he predicado acá Hermano Y una vez me invitaron En Valencia Un pastor me dijo Quiero que lo predique Maricera del perdón Muchos pastores Reconciliándose Y el pastor me dijo Sabes que me dijo Dios Yo le dije Señor a quien invito Para que haya una conferencia Del perdón Y el Señor El que le decía Fulano no porque no está acto Fulano tampoco Invita a mi sierva Porque está acta Ya lo hizo Gloria a Dios Tienes que hacerlo Para que estés acto Para que me enseñe El mensaje Que nunca se ha enseñado Y lo vas a enseñar Y vas a hacer De la gloria de Dios Y vas a hacer Y no hay ningún tema Que tú le tengas miedo Porque ya venciste A su nombre Gloria a Dios Y vino Lea Con sus niños Se inclinaron Después llegó José Y Raquel Y también se inclinaron También se inclinaron Su familia A su nombre Enseña a tu familia A perdonar Enseña a tus hijos Que perdonen Enseñale a tus hijos Que deben amar Si tú fuiste herido Enseñales a ellos Que eso no es El mejor camino Porque tú sabes Que hizo Jacob Puso a sus hijos Puso a sus mujeres Que también Le rindieran reverencia A su hermano A un hermano Que le había golpeado En su niñez Pero que ahora Tenía que arrodillarse Ante él Gloria a Dios Y tú dices No, pero es que yo no Si hermano Vamos a pagar La Biblia dice Que pensamos El mancón El bien Miren como venció Jacob Dice Y Esaú dijo Y dijo Esaú Suficiente tengo yo Hermano mío Sea para ti Lo que es tuyo Porque le estaba dando De sus vacas Y de su ganado De lo que Dios Le había dicho Y le dijo No, yo tengo suficiente Le dijo No, tienes que recibirlo Y dijo Jacob No, yo te ruego Si he añadido Ahora gracia En tus ojos Que acepte mi presente Porque hoy he visto Tu rostro Como que si hubiera visto El rostro De quien De Dios ¿Será que el rostro Que nosotros vamos a ver Como el rostro de Dios? ¿Qué opina usted hermano? Dice hoy he visto Tu rostro Como que si yo fuera Visto el rostro De Dios Hay gente que va a ver A Dios en nosotros Hay gente que va a decir Cuando yo vi ese hombre Yo no me pude detener No pude, no pude No tuve que abrazar No tuve que humillarme a Dios Yo no pude detener Ante la palabra Que dio esa mujer Yo no me pude detener Ante la palabra Que dio el pastor Tuve que caer de rodillas Y glorificar El Dios de Israel Por eso el dijo Yo he visto tu rostro Como que si hubiera visto El rostro de quien Si tu rostro Se va a parecer Al rostro de Dios Que lleguemos a ese nivel El Señor lo quiere Amén Pues con tanto favor Me has recibido Acepta ahora Verso 11 Acepta y te ruego Acepta mis presentes Que te he traído Acepta mis presentes Que te he traído Que presente Le traiste al Señor Corazón Hermano Una vez que hagamos eso Va a ser una victoria Muy grande Yo le dije al Señor Señor Yo tenía 20 años Sin ver mi hermano Vivo al velorio Y la perdoné En el velorio Y luego se fue Y más nunca la vi Más Hasta ahora No la he visto más No sé de ella Pero ya yo me perdoné Nunca hice las preguntas Que yo quería hacer Dios no me dejó No vas a ser preco Vas a perdonar Amén Después que nosotros Perdonemos Ay hermano Va a ser una bendición Vas a lograr Lo que no has logrado Aunque tú has querido Lograr cosas Y a veces Estás luchando contigo mismo Y tú dices ¿Qué pasa? Porque yo me esfuerzo Yo lo hago Pero cuando pasa Mira una vez Que yo perdoné Y no tan solamente a ella Sino todo Le conté en el comienzo La alegría que tenía Mira yo lo empezó raro Yo siempre Yo siempre he dicho esto Yo me lo Hacía en la media Del alcalde de mi pueblo Cuando yo llegaba A la oficina De ese hombre Marco Mira en la alcaldía Con las mujeres que barran Son hermosas Son delgadas Alta Y cuando yo llegaba Y yo le decía A la secretaria Llegué el alcalde Que está por aquí Le pan a Maricela Y ella llamaba Y yo subía Le decía a la secretaria Que nadie me moleste Yo quiero hablar Con ella sola Y él me decía Sigue Mira yo no sé Cuando tú me echas Esos cuentos Maricela Le decía Testimonio alcalde Yo no sé A mí no me provoca Que tú te vayas Y había gente Por ahí que me decía Maricela ¿Cómo? Ese hombre le llamaban Tripamarga en el pueblo Le llaman Tripamarga Ese hombre es rebelde Ocho pastor Ese hombre le han llegado Con los muertos Afuera de la alcaldía Y dice No hay urna No hay nada Que trabajen Y ese hombre Cuando mi mamá murió Yo estaba embarquecimiento Sin un dinero En chancleta Hermano Yo ni en chancleta Con una bata sucia Con una bata llena De desaguas Que botaba mi madre Con los vuelos de ella En mi cuerpo Sin dinero Yo recibí una llamada De ese hombre Que me dijo Maricela Acabo de ir al lugar De los hechos Yo anoche no dormí Me dijo Estoy como traumada ¿Tienes dinero? Le dije No tengo Me dijo Anota este número En esta dirección Yo estaba tan mal Que le di el teléfono A un pastor Que me acompañaba Al rato Al rato Él me volvió A llamar Y me dijo Maricela Vas todos preparados Yo los voy a pagar En la fundera Están esperando Yo le dije Alcalde Yo quiero algo Quiero velar a mi mamá Los fuereces Dicen acá Que tenemos que enterrarla De inmediato Pero yo quiero hacerle Un culto Alcalde Yo quiero que los hermanos Vayan No te preocupes Mi mamá La prepararon Con un hielo especial Para que pudiera Guantar en el melón Le hicimos el culto Cuando nosotros llegamos El alcalde Estaba en la alcaldía Con el cheque Cada ratito llamaba A cada momento Si hombre llamaba Y él pagó todo Pagó todo Cuando yo llegué Estaba todo El servicio De la fundera Ya todo Después que pasó el tiempo Como seis meses Él me mandó a buscar Ese hombre me regaló A mí una iglesia Que quedó en la Florida Me mandó ingenieros Un día me dijo Te voy a mandar Los ingenieros Te voy a mandar todo Y la gente me decía ¿Cómo lo has logrado? Y yo le dije Yo no he hecho nada Dios lo hizo Una vez que tú perdones Tú tienes autoridad De Dios Escucha eso No es la plata Es la autoridad De Dios Porque a veces tú tienes Mucha plata Y no puedes hacer nada Yo no tenía plata Solo tenía la gracia De Dios Era tanto La gracia de Dios Hermano Que él me decía Con la única evangelia Que me gusta hablar Es contigo Y un día me dice ¿Por qué Si tú eres evangélica Dios permitió eso Mira Maricela Yo fui al lugar De los hechos Yo duré tres días Sin dormir Cuando me dijeron Como tu mamá murió Y yo decía Señor Si tú eres bueno Y tú eres el Dios Que todos los buenos Y me dijo Maricela ¿Y por qué? Y yo le dije ¿Por qué Dios Aunque haga Más cosas malas Él sigue siendo bueno? Gloria a Dios Y le dije Dios Dios Y Dios quito bendito Si es el nombre de Dios Y me dijo Tú de verdad Que eres evangélica Porque nadie puede decir eso Tú tienes que testificar De que Dios es el bueno O que te pasen cosas malas El problema de la gente Es que Dios es malo O Dios deja de ser bueno Cuando le comienzan A suceder cosas malas Y ese día dice Dios no me quiere Dios no me ama Porque a Jatón Le pasaron cosas malas Para que viniera Una cosa buena de Dios Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Mira hermano Y yo llegaba a esa alcaldía Yo caminaba 15 cuadras Para llegar a la alcaldía Bueno yo tenía un pasaje Para irme en un taxi Y llegaba sudadita Reposaba ahí Viva con unos zapatitos Humildes Estos son más elegantes Viva con una falqueta Había Mira hermano Yo no puedo negar esto Había ropa Que se veía Que estaban viejas Pero yo Y yo me sentaba Y yo decía Ay señor Tanta gente elegante Y yo miraba Y la secretaria me decía Un momento Ya en la baqueta Lo divertiento Ese equipo de gil Que tenía Y cuando yo pasaba Que estaba sentada Siéntate aquí Y se sientan los ministros de Dios Me decía Y cuando venía No mire Es la pastora Levántate Es la pastora Marisela Rodríguez Y yo decía Y sabe que la gente decía Pero que le dije Yo le decía No le di nada Dios hizo Mira hermano Cuando tú perdonas Mira es una llave Cuando tú eres libre del alma Dios te abre puertas Y aquí la puerta que tú cerraste Dios te abre Nos dio una iglesia Eran los cinco hermanitos Pobres Nadie tenía plata Nadie ofrendaba Ese hombre de repente Mandó los ingenieros Para allá de Marmán Y yo iba a dar En una iglesia A ella Allá quedó la iglesia Yo alcancé muchas cosas A lugares Comencé a viajar A predicar Cuando fui la primera vez A Colombia Yo recuerdo que yo Estaba predicando Y llegó una joven A la campaña Y después que yo me bajé Me dijo Dios me dijo Que te pagara todo el pasaje Porque tú ibas a mi nación Gloria a Dios Y a los dos meses Esa mujer organizó todo Pagó todo Y yo llegué a Colombia Lo más tremendo fue Cuando llegué a su casa Era una casa humilde Había una pieza inmensa Estaba recién hecha Y yo estuve ahí varios días El último día Ya para venirme El hermano de ella Me abrazó y me dijo Mi hermana me hizo trabajar mucho Para su venir acá Y yo le dije ¿Por qué? Me dijo Esa pieza que usted ve ahí Yo la hice en dos meses Para que usted se hospedara Gloria a Dios Dale un aplauso A la gente ¡Oh, feliz de ser señor! ¡Aleluya! Ay hermano No, mira No busques tanto Porque es que Jacob no logró nada Con el engaño Sino con esto No hay algo más hermoso Que humillarse Delante de la presencia de Dios Porque el que se humilla ¿Qué pasa? Ahora tengo libertad De hablar del perdón Donde me paro No me da miedo eso Porque yo ofrecí eso Es difícil Pero esto no es todo Yo nunca le había pedido Perdón a mi mamá Nunca No nos enseñaron a eso Eso no lo enseñan a uno Ni los maestros Eso no enseñaron a nada Quince días antes De mi madre morir Escuchen esto Los jóvenes Ella llegó a la casa Y yo estaba orando En el cuarto Estaba haciendo un ayuno Hasta las seis de la tarde Y oí una voz Que me dijo Hija mía Pídele perdón a tu madre Le dije Señor No puedo hacerlo Mi mamá fue dura Conmigo Señor Mi mamá fue fuerte Y el Señor me decía Pídele perdón a tu madre Me agarró el Espíritu Santo Hermano Y quiero decir Que dentro de mí Había un impulso Que lo hiciera Yo nunca lo vi a él Nunca Yo no sabía Que era pedir perdón Cuando salía fuera La abracé No tan solo me abracé Sino que caí Llorando en sus rodillas Yo la abrazaba Y le decía Madre Perdóname Y lo repetía fuerte Madre Perdóname Hermano Mis gritos se oían Que era como algo Que me impulsaba Y mi mamá Se puso nerviosa Sí Está bien Y sabe Qué pasó Que después que terminó Ella va y le dice A mi otra hermana ¿Qué le pasó A Marcelo? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? Y mi otra hermana La menor Yo le dije Dios me dijo Que le pidiera perdón A mi mamá Pero también me dijo Que tú tenías que hacerlo Y ella me dijo Pero es que Dios No me dijo a mí Sí Pero te estoy diciendo Que tienes que hacerlo Mira lo que pasó A los 15 días Pasó el accidente Y sabe lo más triste Que mi hermana No tuvo la oportunidad De pedirle perdón Porque una vez En el accidente Ella entró En la área De caumatología En el crecimiento Donde no dejaba Entrar a nadie Solamente a mí Hay cosas Que tú tienes que hacer Hoy Porque tú no sabes Que después De esa mañana Gloria a Dios El perdón El perdón te va a libertar A ti No a la persona Aleluya Te va a libertar A ti Y tú vas a lograr Cosas hermanos Impresionantes Y hay gente Que tiene esto Yo sé Yo sé Que Dios dijo Que nos iba a bendecir Y sabe que Jacob Después que alcanza Esto Fue libre del alma Vas a alcanzar Muchas cosas Vas a alcanzar Muchas cosas Yo estuve en Maldicimiento Predicando una conferencia Para pastores Hace años hermano Y Dios me puso a hablar De uno de los temas Más centrados De mi ministerio Es honra a tu padre Y a tu madre En algún momento Lo vamos a dar acá Amén A basado Que yo perdí Yo fui De 21 años Quedé huérfana Y Dios como que me dijo Pero vas a hablar De eso Donde vaya Y vas a decir Que los hijos Deben honrar y amar A sus padres Porque es un matamiento Que tiene promesa Amén Y sabes que yo prediqué Y hablé de eso Y un pastor se me acercó Y me dijo Yo tengo 7 años Que no voy Y visito a mi mamá Y hoy cuando tú hablaste Cada palabra tuya Era como una puñalada A mi corazón Me dijo Al salir de aquí Quiero que vamos A almorzar En un restaurante Muy fuerte Me dijo Pero quiero que vamos De yo solo Y cuando estaba En el restaurante Él comenzó A decirme muchas cosas Me dijo Yo soy pastor Y nunca pensé Que esto afectaría A mi vida Me dijo Hermana Pero cuando tú hablabas Yo quiero decirte algo Dios te trajo Un propósito Yo le dije Pastor usted va Yo donde mi su mamá Ven como Ana Me dijo Esta misma semana Me voy Me gustaría que me acompañara Yo le dije No, no puedo Anda usted Yo voy a orar Porque voy a ir En tus oraciones Hermano Hay cosas que hay que hacer Cree usted Que lo que hoy Dios ha hablado Está basado en la palabra Amén Yo le digo Que usted lee La historia de José Pero no la lea Así solamente Gobernador Gobernador Métase profundo Cómo hizo Dios Para bendecir La vida de José Cada lectura Tiene un trafondo Bíblico Descernir Uno tiene que Descernir la palabra Tú sabes Porque hay gente Chocando con ellos mismos Porque les cuesta Entender el propósito A su nombre Y luego que Jacó Se encuentra con su hermano Se fue libre Nos vamos a ir libre Después que nos encontremos Y nos vamos a ir libre Para terminar Yo fui a predicar En un campo De Guadalito Llamado La Capilla Y en mi vida de joven ¿Usted cree que no? Pero es que yo te repito Y tú no se ve Encontrar con cierta persona En mi vida de joven Nosotros Habíamos un grupo De muchachas Que salimos A tomar Y había un muchacho Que estaba en el suelo Vestido de militar Y no teníamos dinero Para tomar Y yo le digo Vamos a robar Y la amiga mía Me dice Muestro Y le decía Muevelo tú Y lo movimos Y no se despertaban Te lo vamos a robar Y le sacamos la cartera Y con la plata Que había Fuimos y nos tomamos Una cerveza Yo tenía como 16 años Pasaron muchos Y me tocó Ser evangélica Y ir a predicar En los campos De Guanarito Yo te digo Porque yo lo he vivido Pablo dijo No me avergüenzo De levantarme Porque es poder de mí También dijo Yo soy testigo Yo soy testigo De esto Que lo estoy contando No me lo contaron A mí me pasa Y yo llego a predicar En el campo En la capilla Y había un hombre Que todos los días Llegaba a ver un miembro Y yo decía Este hombre lo he visto yo Pero yo Pero yo predicando Pastor Y aquella opción Y predicaba Las armas De hecho Él pasó un día Y yo le di una palabra Y el hombre lloraba Aleluya Al terminar la campaña El día domingo Como otro Me acerco y le digo Barón Yo creo que En algún lugar No sé Yo siento de abrazarte Me dijo Sí Nosotros no vivimos Una oportunidad Pero donde Yo le insistía Y él me decía No ya me voy a ir Pero no mal ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te vio? Y él me contó La historia Me dijo Una vez Por cierto Él después Que se levantó De ahí Nos denunció Y nosotros Duramos dos días Presa Y él me dijo Usted se recuerda Hermana Maricela Una vez Yo le dije Pero es que Es un reedad delgado Yo soy el mismo hombre Pero veo lo que Dios Ha hecho contigo Hermana Cómo Dios sabe Me dijo ¿Viste las dos mujeres Que se entregaron? Esa es mi prima Y esa otra es una hermana mía Mira lo que Dios hace Cuando transforma al hombre Dale un aplauso Dios Dios transforma En la campana Se entregaron gente De la familia de él Yo le digo Hermana No más rápida Perdón Pero yo Siento despedirte No vas a escapar De tu pasado Ok Este que te conoció ¿Qué te quiero decir Con esto? Enfrenta Con la autoridad Ya Dios me cambió Y él me dijo No hermana No me digas nada Es más Cuando me dijeron Que tú venías Yo siempre he sabido Quién eres tú Me dijo Hermana Yo te he visto Predicando en garzón Y yo te he visto Predicando Y ese hombre Y de más Yo no te iba a decir Porque tú me insististe Pero Dios permite Esas cosas Para que usted vea Lo que hace Cierre Cierra tus ojos Y adora al Rey Y si acércame Encuentro Y más Si acércame Encuentro Dice Dios Donde va a haber Muchas maldivas Y vaya A la sola Vaya El Señor Va a hacer cosas Maravillosas Hermano El Señor Va a hacer cosas Maravillosas Voy a poner Palabra En tu boca Voy a poner Palabra En tu boca Mi palabra Vendrá Sobre ti Ellos van a Testificar De mi grandeza Aunque por ahora No han creído En ti Por tu pasado Dios dice Que se va a meter Oh Aleluya Dios dice Que se va a meter Para cambiar Vas a perdonar Dice el Señor El Señor El Señor Vas a tener El valor Vas a tener El valor Una mujer El tiempo Esto es Perfecto Para ti Quiero que hagas Lo que nunca Quiero que hagas lo que nunca has hecho Se quiero destacar El hombre se lo ha dejado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!